Llegó el paquete, el tema es que justamente estamos trabajando contra el reloj porque la información que hay que brindarle, hay que dársela en un plazo máximo de 48 horas al gobierno. La verdad que nos parece un poco exiguo el tiempo, sobre todo porque tenemos experiencia de que la página FIP en estas circunstancias suele colapsar. Así que ahí estamos. Hubiéramos querido que esto llegue antes para darnos tiempo y sobre todo por un tema fundamental, para darle previsibilidad al empresario sobre de qué parte del sueldo se va a hacer cargo el Estado, porque además después necesitamos saber en cuánto tiempo nos van a responder. Porque bueno, es toda una fórmula matemática que tiene seguramente implementada el Estado, a quien le corresponde un salario mínimo, a quien le corresponde dos o hasta dos salarios mínimos, es importante. No voy a negarlo. Pero vuelvo a decir, a veces, como tenemos tantas tareas y todas las personas, es decir, los empresarios, están en ascuas sobre el tema de impuestos, el tema de haberes, el tema de cuánto va a durar esto. Bueno, varios factores. En el caso de las medidas mencionadas, ¿esto cree que va a alivianar un poco al empresario, al trabajador, al que tiene empleados a su cargo? Y en algo sí. Pensemos que se toma para esto los sueldos del mes de febrero y en función del sueldo, vuelvo a decirles, es un salario o un tope de dos salarios, pero para que te toquen dos salarios tendrías que ganar más o menos, como digo siempre, en blanco, unos 80 mil pesos. Cosa que sabemos por los promedios que se manejan en la provincia de Misiones, a veces no dan. Pero bueno, mire, a ver, voy a usar un refrán campero. A caballo regalado no se le miran los dientes. Algo viene de arriba, no hay que devolver. Entonces, era lo que veníamos pidiendo hace rato. Por supuesto, la aspiración nuestra de máxima era que el Estado se hiciera cargo del salario o de los salarios enteros.